Hola, mi querida Luz Danzante, mi nombre es Luz de Light Up Your Dance. El día de hoy vamos a aprender una secuencia muy divertida en la cual vamos a poner en práctica golpes de cadera, golpes de pecho, uno y medio, entre otros. No deberías sentir ningún tipo de molestia. Si eso pasa, por favor, el movimiento lo puedes hacer más pequeño, lo puedes modificar o simplemente no lo hagas. Agua, ropa cómoda y vamos a danzar. Empezamos con el calentamiento. Abre tus piernas al ancho de tus caderas, pecho elevado, hombros alineados, inhala, flexiona y exhala bajando. Inhala y exhala. Inhala y exhala. En esta inhalación, talón arriba, crece, crece, abdomen, adentro, firme, firme, hombros hacia abajo. Fuerte ese tobillo. Respira, respira, abajo, despacio, despacio. Inhala. Crece, 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 crece. Exhala y como que te vas a sentar, ¿sí? Inhala. Y abajo. Imaginas que hay una silla ahí que te vas a sentar, el peso va como así a los talones. Abajo. Conéctate con tu respiración arriba y abajo. Muy bien, estoy flexionando mis piernas. Por favor, tú también lo haces. Flexiona, flexiona. Arriba, arriba, arriba. Abre, abre, más al ancho. Lado, 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 lado. Y hasta donde puedas llegar, ¿sí? Hasta donde puedas llevar tu cadera. Amplio, amplio, amplio. Ta, 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 ta. Manos aquí. Círculo, círculo. Con tus manos guías tu cadera. Devuelve, devuelve, devuelve el círculo. Vamos. Círculo. Otro lado. Uno. Dos. Esas rodillas suaves. Levemente flexionadas. Vamos. Quédate. Inhala. Exhala. Inhala. Flexiona. Exhala. Flexiona. Inhala. Flexiona. Y exhala. Abajo, 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 abajo. Abajo, arriba, 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 arriba. Encorvando espalda. Abajo, 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 abajo. Arriba, 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 arriba. Espalda derechita al bajar. y encorvas al subir, muy bien, inhala, quédate arriba y exhala, como que quieres tratar de tocar el techo, y vas flexionando una piernita, se estira, se estira tu torso, arriba, 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 abajo, 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 hombros, hombros, y puedes involucrar el torso también para hacer el movimiento un poco más grande, ¿sí? Pa, 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 devuelvo, pa, 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 muy bien, uno, dos, tres, cuatro, inhala, abajo, abajo, exhala, abajo, abajo, arriba, 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 y va al último que subes tu cabecita una vez más, abajo, a calentar esa espalda, arriba, 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 flexiona, 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 derechita, derechita, ombligo adentro, hombros alineados, flexiona, flexiona, sube talón, sube talón, no rebotes, pa, 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 coge con tus manos, pa, 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 deditos y arriba, arriba, apenas estamos en el calentamiento y inhala, crece, 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 abdomen adentro y exhala. Vamos a empezar con la secuencia, pero primero vamos a corregir nuestra postura, te paras derechita y vas a flexionar tus piernas hasta donde tú sientas que puedes mover tu cadera con facilidad, eso cada bailarina debe identificarlo en su cuerpo, sin embargo te puedo decir no es demasiado que tus rodillas sobrepasen los dedos, no, y tampoco es nada porque no puedes mover tu caderita, es un poquito, y te sientes cómoda, levanta tus deditos y todo el peso está bien distribuido y se va un poquito más hacia los talones, es como si te fueras a sentar pero no te estás sentando, puedes pensar en eso, ombliguito, no, adentro, adentro, entonces la pelvis se acomoda, pa, si, no demasiado, no, debes sentirte cómoda, sube pecho, hombros alineados, brazos, lado, flexiono, adelante, como si estuviesen en B debajito de tu pecho, si, listo, cuellito largo, vamos y arriba, arriba, abre tus piernas, pa, pa, y es como si dieras un golpe hacia arriba, si, pa, puedes empezar simplemente haciendo este movimiento, como que te balanceas, pa, pa, y vas a imaginar dos puertas a los lados, con las puertas de dos carros aquí, y entonces vas a tratar de cerrar esa puerta, pa, pa, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, talón al piso, si, pa, 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 un poquito más fluido, pa, 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 y trata de ahora, de que solamente sea tu caderita, la parte de arriba permanece en el centro, si, trata de que no se vaya todo el cuerpo, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, rodillas suaves, vamos, 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 un, dos, tres, cuatro, cierro, si, un, dos, tres, cuatro, cierro, Un, dos, tres, cuatro, cierro. Ahorita escuchamos la canción y ahí viene un pecho. ¿Sí? Un, dos, tres, cuatro, cierro. Pam, pam, pam. Un, dos, tres. Un, dos, tres, pa. Eso es rápido. Tan, tan, tan. Tan, tan, tan. Abajo. Tan, tan, tan. Tan, tan, tan. Sí, es hacia abajo. Pa, pa, pa. Todo el tiempo hacia abajo. ¿Cómo puedes pensar este movimiento? Como que coloca tu mano aquí y como que vas, pero te devuelves. Pa, pa, algo te devuelve. Pa, pa. Entonces no, no puedes subir por completo porque el pecho se devuelve, ¿sí? Es una subida, pero con, como con un bloqueo aquí, ¿sí? Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Por ahora lo vamos a hacer sin conteo. Ahora con la canción hacemos el conteo. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. ¿Sí? Pam, pam, pam. Vamos, cadera. Siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro. Pam, pam, pam. Un, dos, tres, cuatro. Pam, pam, pam. Uno, dos, tres, cuatro. Cierro. Pam, pam, pam. Un, dos, tres, cuatro. Pam, pam, pam. Un, dos, tres, cuatro. Pam, pam, pam. y es hacia abajo, hacia abajo el golpe, ¿sí? Pa, 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 no involucres tus hombros ni la respiración, todo es del músculo, los músculos de tu abdomen, ¿sí? Pa, 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 vámonos, y un, dos, tres, cuatro, pam, 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 y un, dos, tres, cuatro, pam, 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 ombligo adentro, abdomen firme, vámonos, un, dos, tres, cuatro, pam, 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 listo, de ahí, abro, medio círculo, cierro, abro, media luna, cierro, pam, 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 abro, media luna, cierro, vámonos, abro, 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 media luna, y ahora seguimos, ¿sí? Abro, cinco, seis, siete, ocho, y uno, dos, uno, dos, tres, cuatro, son dos adelante, dos atrás, es decir, dos círculos completos, vamos, vamos, cinco, seis, siete, ocho, y uno, dos, ¿sí? Lo puedes contar como cuatro, cinco, seis, siete, ocho, y un, dos, tres, cuatro, ¿listo? Otra vez, cinco, seis, siete, ocho, un, dos, tres, cuatro, y tú te mueves, abres, te mueves, ¿sí ves? El talón, esta pierna viene para acá, nos movemos un poquito, no te quedas aquí, un, dos, tres, cuatro, mira bien, abro, me muevo, y ahí termino los dos círculos, vámonos, cinco, seis, siete, ocho, un, dos, tres, cuatro, de ahí viene pecho otra vez, pam, 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 pa, un, dos, tres, cuatro, ahorita con la canción mejoramos el conteo porque esa parte es rápida, un, dos, tres, cuatro, pam, 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 pa, pam, 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 pa, arriba, en el primero terminamos abajo, acá terminamos arriba, pam, 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 es como un rebote, pam, 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 recuerda, no es la respiración, puedes hablar tranquilamente, vamos, todo, cinco, seis, siete, ocho, un, dos, tres, cuatro, tan, 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 un, dos, tres, cuatro, pam, 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 arriba, cinco, seis, siete, ocho, un, dos, tres, cuatro, pam, 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 un, dos, tres, cuatro, tan, 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 todo, cinco, seis, siete, ocho, un, dos, tres, cuatro, tan, 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 un, dos, tres, cuatro, tan, 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 ¿sí? Ok, de ahí viene el uno y medio, es muy fácil, primero, rodilla apuntando al frente, piecito en punta o, pues, semipunta, manos como en L, ¿sí? Para decorar y tu cadera sube, baja, sube, baja y luego uno y medio, so, abajo, ra, abajo, arriba, es uno y el dos liberas, por eso se llama uno y medio, uno libero, podrías hacer uno, dos, pero el dos es uno libero, uno libero y trata de no rebotar, las dos piernas flexionadas, ta, ta, uno libero, uno libero, ¿sí? Cinco, seis, siete, ocho y uno, dos, tres, cuatro, cinco, ¿sí? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, son cuatro uno y medio y luego cinco abajo talón y te da una especie de sentadita, como que te sientas, ¿sí? Y la cadera queda hacia acá, esa pelvis entradita siempre y quedas en esta pose, ¿sí? Cinco, cinco, seis, siete, ocho, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ahorita viene el ocho, vamos a empezar, cinco, seis, siete, ocho, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y el ocho, vamos cambiando, para acá, siete, ocho, lo mismo, uno, ay perdón, ahí no me siento, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, cinco, seis, cinco, seis, entonces este en vez de ser como los demás, baja el talón y te da como esa sentadita, la cadera baja aquí, ¿sí? Cinco, seis, siete, ocho, desde el principio con los uno y medio, cinco, seis, siete, ocho, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, les sugiero que colocan su piecito en punta, ¿sí? Para que se vea como que liberas el pie, lo puedes incluso tomar desde aquí con tus manitos, que se vea como una liberación y todo esto bien estiradito, que se vea bonito, ¿sí? Cinco, última vez, seis, siete, ocho, ¡vámonos! Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, cambio, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ahorita miramos bien el conteo con la canción, todo, hagámoslo todo, cinco, seis, siete, ocho, un, dos, tres, cuatro, tan, 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 un, dos, tres, cuatro, tan, 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 un, dos, tres, la pierna de una, apenas terminas aquí, esta pierna atrás, ya lista para la pose, ¿sí? Otra vez que esa parte de la que quería incluir, cinco, seis, siete, ocho, ¡vámonos! Un, dos, tres, cuatro, tan, 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 un, dos, tres, cuatro, tan, 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 uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, yo creo que en ese conteo estoy, estoy mal, que es un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, es ahí, y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, perdón, después de ese nos vamos a los lados, nos quedamos aquí, ocho, aquí, ocho, esta pierna abre, pa, pa, sube cadera, baja abrazo y pa, sube cadera, baja abrazo y pa, como que se colocan hacia la diagonal, abro, es como si esta mano abre la pierna y esta abre la otra, abro, abro, ¿sí? para que queden como en diagonal, cinco, seis, siete, ocho, abro, y viene como desde acá, como que me estoy acariciando el rostro, la mano de arriba, pa, esta de acá abre la pierna, mientras que esta de acá, hacia abajo, cinco, seis, siete, ocho, pa, cinco, seis, siete, ocho, pa, y de ahí viene el movimiento patito, que es irse hacia el lado, uno, dos, este movimiento es fácil, miren, pa, 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 es como si no puedes apoyar bien el pie, y entonces haces esto, sin rebotar, ta, ta, entonces avanza un pie y el otro lo sigue, avanza y el otro lo sigue, yo le voy, estoy incluyendo un pequeño rebote, tú no tienes que incluirlo, y el rebote es, ta, 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 cuando va hacia abajo, ta, 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 son dos, uno, dos, uno, dos, tú no tienes que incluirlo si no quieres, y si quieres, dale, hacia allá, cinco, seis, siete, ocho, y uno, dos, cambio, de aquí, cambio, de aquí, cambio, lo mismo al otro lado, y uno, dos, uno, dos, vamos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, ahí son, un, dos, tres, cuatro, cuatro, son ocho, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, sí, y ahí hacemos giro y pa, eso es todo, cuando llegas aquí, llegando al ocho, siete, cruzo, ¿sí? Venga, te muestro, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, giro, pa, listo, ahorita organizamos mejor el conteo, simplemente, cuando llegas acá, colocas tu pierna, cruzas, giras y abres los brazos, las manos se encuentran en el pechito, ¿sí? Se encuentran y arriba, y ahí quedas en la pose. Vamos a hacerlo todo sin contar, sin la música, y ahora con la música. Cinco, seis, siete, ocho, vamos, un, dos, tres, cuatro, pam, 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 un, dos, tres, cuatro, pam, 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 un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, giro, pa, hagámoslo con la música para organizarnos, agüita, ok, te muestro, dos, tres, cuatro, y con la música para organizarnos, agüita, ok, te muestro, dos, tres, ocho,Jam, pam, 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 ¡Pah! Como un... ¿Cómo llaman eso? Unos platillos. ¡Pah! Cuando empieza y cuando termina. Entonces, préstale atención a ese sonido para empezar y para terminar. Sí, te lo voy a mostrar contando. Te muestro contando. Un, dos, tres, cuatro, tan, 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 tan. Un, dos, tres, cuatro, tan, 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 tan. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. 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 Oye, oye, en... el de ir y regresar son ocho, o sea, cuatro, cuatro. Son dos veces, lo hacemos dos veces. Son dos ochos. Dos conteos de ocho. Se me pasó. Vamos a hacerlo juntas con la música. Te voy contando y luego ya lo hacemos solitas, ¿sí? Sin música. Trata de escuchar los platillos. Ahí. ¡Lista! Un, dos, tres, cuatro, tan, tan, tan. Abajo, abre. Un, dos, tres, cuatro, tan, 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 tan. Arriba. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Cambio. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Siete al lado. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Giro. Es un poquito rápido. Pero sí se puede. Vamos, vamos. Es un poquito rápido. Vamos. Ahí. Un, dos, tres, cuatro, tan, 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 tan. Un, dos, tres, cuatro, tan, 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 tan. Vamos. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Cambio. Un, dos, tres, cinco, seis, siete. Al lado. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y pa. En la última, es en el siete que giramos para que alcancemos a hacer el pa. Pa, ta, pa. ¿Sí? Para que alcancemos a llegar a tiempo con el sonido de los platillos. Creo que son los platillos. Les estoy dando un ejemplo. Vamos. Les cuento. Vamos. Y un, dos, tres, cuatro, tan, 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 tan. Un, dos, tres, cuatro, tan, 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 tan. Atrás. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Cambio. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Al lado. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Giro. Pa. Otra vez. Lista. Vamos. Un, dos, tres, cuatro, tan, 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 tan. Lado. Un, dos, tres, cuatro, tan, 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 tan. atrás, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cambio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, al lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, giro, abro otra vez, vamos, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cambio, 2, 3, 4, 5, 6, 7, al lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, giro, abro Respira Ok, mi querida luz danzante, ahora lo vamos a hacer Les voy a contar solo el 1, ¿sí? Les cuento el 1 y así vamos quitando poco a poco el conteo Luego ya sin conteo, ¿vamos? Vamos, ¿listas? 1, 2 1 Atrás Cambio Lado Giro Otra vez Otra vez Después yo les cuento el 1 listas ahí vamos 1 2 3 4 1 2 3 4 vamos 2 3 4 cambio 1 1 giro vamos 1 giro atrás vamos ¡Vamos! ¡Uno! ¡Vamos! ¡Última vez! ¡Vamos! ¡Un! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a relajar nuestro cuerpo, a respirar un poco, inhala y exhala. ¡Vamos! ¡Vamos! Probablemente sientes tu corazoncito a mil. Y está bien. Es esa energía desbordante en nuestro cuerpo porque acabamos de danzar. Crece, crece. Taloncito fuerte, arriba. Ese tobillo fuerte, abajo. ¡Vamos! Flexiona y crece, 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 crece. Ese ombliguito adentro, abdomen firme. Abajo. Inhala. Y exhala. Una manito arriba, abre tus piernas al ancho de tus caderas. Tomas tu muñeca y hacia un lado. Pechito abierto, abdomen adentro. Respira. Vamos hacia el otro lado. Inhala. Y exhala. Y es como que estiras tu brazo y toda esta parte lateral de tu cuerpo. Enhala. Al centro. Abajo. Inhala. Y exhala. Vamos con nuestras manos, circulitos. Devuelves. Suelta, libera tensiones. Vamos con nuestra cabecita a un lado. Al otro lado. Gira. Gira. Devuelve. Gira. Y devuelve. Al frente. Orejita al hombro. Al otro lado. Devuelve. Devuelve. Vamos a hacer circulitos. Despacio, 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 con mucho amor, con mucho cariño. Devuelve. Quédate. Vamos con una piernita atrás. La que tú quieras. Talón al piso. Que tu rodilla no pase los deditos. Y un poquito en retroversión tu pelvis. Pechito elevado. Sosten. Sosten. Esta pierna está estirada. Respira. Cambio. Atrás. Lo mismo. Respira. Vamos. Inhala. Y exhala. Una piernita. Arriba. Arriba. Como que nuestra rodilla trata de tocar nuestro pecho. Unos circulitos aquí con el pie. Al otro lado. Vamos atrás. Pechito abierto. Inhala. Inhala. Tratar con ese cuerpo con mucho amor. Mucho amor. Este cuerpo precioso. Devuelves. Arriba la otra pierna. Circulito. Circulito. Siente el movimiento. Siente. Devuelve. Atrás. Hoy le eché agüita a mis plantas y están todas bellas. ¿Cuándo me irán a dar aguacates? Ya van cinco años. O cuatro. Sí. Abajo. Abajo. Inhala. Y exhala. Vamos con nuestra espalda. Vamos a desde el ombliguito. Vas a ir como hacia atrás. Ombliguito adentro. Abdomen adentro. Baja. Puedes colocar tus manitos abajo. Coronilla apuntando al frente. Y sostienes esa espalda derechita. Y ombligo adentro. Flexiona. Y tu abdomen va a tocar tus muslos. Y te quedas aquí. Deja que tu cabecita cuelgue. Sube. Y sube, 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 sube. Sube, sube, sube. Despacio, despacio, despacio. Lo último que subes tu cabecita. Una vez más. Ombligo adentro. Pecho abierto. Abajo, abajo, abajo. Y luego subes, 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 subes. Lo último que subes tu cabecita. Haz esto despacio. Ya que puedes marearte. Así que es importante que lo hagas despacito, despacito, despacito. Y si no lo quieres hacer, tampoco lo tienes que hacer. Listo. Vamos a bajar. Con las piernitas abiertas. Y baja, 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 baja. Ombligo adentro. Suelta, 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 suelta cabecita. Respira. Siente como se estira la parte de atrás de tus hermosas piernas. Siente también como tu espalda se endereza. Inhala. Flexiona y arriba, arriba despacio. Lo último que subes tu cabecita. Inhala. Y exhala. Colocamos nuestras manitos en nuestro pecho. Inhala. Siente tu corazón bello como está. Cómo te sientes. Puedes cerrar tus ojitos. Vamos a agradecer por este momento tan bonito. Gracias, cuerpo hermoso. Gracias por mi práctica de danza. Pasé un rato muy agradable. Gracias, gracias. Doy a la vida por este momento tan bello. Repite después de mí. Soy luz. Soy amor. Soy compasión. Soy riqueza. Soy serenidad. y soy toda una bailarina. Una bailarina. Una bailarina de la danza del vientre. Inhala. Inhala profundamente. Inhala profundamente. Sostén. Y exhala. Largo, largo. Saca todo el aire. Una vez más. Inhala. Sostén. Inhala. 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 Poco a poco abres tus ojitos. Inhala. Te das un abrazo. Te das besitos. Me amo. Me aprecio. Me valoro. Y me agradezco por este momento. Y eso es todo por hoy. Si necesitas hacer más estiramientos en mi canal de YouTube. Tengo un video en el cual muestro estiramientos más profundos, más largos. Así que puedes ir y realizar esa rutina si sientes que todavía necesitas un poco más. Gracias por estar aquí. Te mando un beso. Un abrazo. Te aprecio. Adiós.